Tal vez de tu institución educativa que es donde más cercanía tienes, ¿qué crees que están pensando en este momento con la posibilidad de regresar a la escuela? Estás en silencio en este momento. Fíjate Cristina, muy buenas tardes a todas y a todos, que al ser preguntada un estudiante en el diálogo que hemos tenido con ellos en estos días, algunos señalaban que están realmente cansados, hartos dicen, de las pantallas, de las comunicaciones a distancia, hacemos los trabajos, los enviamos, respondemos lo que nos piden los maestros, pero alguna dijo, pero no aprendo nada. Entonces hay un descorazonamiento, hay un desencanto con todo eso y entonces nosotros sabemos que es importante el retorno a las aulas, el retorno a la escuela. Lo que nosotros escuchamos de los estudiantes, las angustias de los padres de familia, de las madres de familia que se han tenido que ir a trabajar, los niños quedan solos, la ausencia de los computadores, de los celulares, de las faltas de datos, todo eso harían necesario el retorno a la escuela. Sin embargo, cuando fueron preguntadas, pero si hay la posibilidad de retornar en agosto, ¿ustedes qué están pensando? Pues yo sí quiero, dice la niña. Yo sí quiero, pero al mismo tiempo no quiero, porque me da miedo. Entonces hay miedo. Y en estos días se ha desatado pues una respuesta muy fuerte de parte de las organizaciones, del magisterio, de los directivos, planteando en primer lugar las imposibilidades. Sin embargo, yo diría que es muy importante, como lo estamos haciendo con nuestros maestros también, pensar en esa necesidad del retorno a la escuela. La escuela es un lugar de acogimiento, es un lugar que necesitan los niños. Cuando lleguemos al 31 de julio, habrán pasado cuatro meses y medio de encierro desde el 16 de marzo. Y ese es un asunto que tenemos que analizar muy bien. Creo que los psicólogos tienen mucho para decirnos sobre las consecuencias que puede traer eso para los niños, las niñas y los adolescentes. Algunas de esas consecuencias podrían ser irreversibles. Así que entre todos en el país tenemos que pensar en cuál es la salida. Tenemos que garantizar condiciones seguras, bioseguras se diría ahora, pero sin olvidar que hay de por medio una necesidad real de los estudiantes y de las familias de que la escuela esté abierta. Los maestros están dispuestos. Como decía el secretario, se han hecho cosas extraordinarias en estos tiempos de encierro, de trabajo en casa, de solidaridad, de cooperación. Pero está latente ese sueño de volver a encontrarse. Es lo que más resienten los estudiantes, ¿no? Quisieran volver a encontrarse con sus compañeros e incluso con sus maestros. Pero hay miedo también, mucho miedo. Frente a eso, Aníbal, gracias. Frente a eso, Álvaro, pues el secretario nos está hablando de la confianza. Aníbal nos está hablando de la necesidad de esa conexión socioemocional y al mismo tiempo del miedo. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tu experiencia desde la corporación. ¿Qué podemos hacer para apoyar las familias y los estudiantes desde el acompañamiento socioemocional para acompañarlos en ese posible retorno gradual a la escuela? Bueno, mira, un saludo primero a todo el mundo y también a ustedes darle las gracias por la invitación, a los colegas panelistas. Mira, a nosotros nos ha tocado atender esas dificultades. Y cuando hablamos de apoyo socioemocional, hablamos de lo que implica la sociabilidad y lo que implica lo emocional. Entonces, en relación a lo emocional, pues hay que identificar en dónde se están produciendo esos desgastes. Es decir, aquellos que tienen que ver con el fuero interno y lo que tenga que ver con lo que está por fuera de uno. Entonces, en el caso de lo que es interno, pues como dice Aníbal, pues los temores, las inseguridades, las preocupaciones, las frustraciones. Y en el caso de lo externo, pues hacemos referencia a la confianza, la pérdida de la confianza, a la que genera la desinformación. Ahora hay una cantidad de información sobre la pandemia que, pues no se sabe qué tan cierta es, pero que genera, digamos, unas emociones en las familias que estamos encerradas, que nos causan incertidumbre y todas estas negatividades que afectan también las relaciones al interior de las familias. Entonces, con el propósito de fortalecer, digamos, factores protectores en las familias, lo que nosotros hemos hecho es tratar de identificar, pues esos desgastes y en contraprestación identificar los gustos, las afinidades, las situaciones que traen bienestar para promover esas situaciones al interior de las familias, ¿sí? Y en particular en los niños, pues el juego, el trabajo, si hay familias que tienen varios niños al interior de su familia, generar esos vínculos, generar los vínculos entre papá y mamá, entre mamá, papá y los hijos. Esos son al interior de las familias y buscan, digamos, disminuir esos desgastes emocionales que se producen en forma interna. Con relación a lo social, ¿sí? Entonces, hablábamos de que tiene que ver con todo lo que es necesario fortalecer por fuera de las familias y entonces estamos hablando de las redes comunitarias, que serían como redes secundarias. Por ejemplo, sería muy importante establecer relaciones entre los vecinos. Nosotros lo estamos viendo que se está produciendo solidarias, relaciones de empatía, de colaborarse entre ellos. Eso restituye la confianza y también es tratar de enviar un mensaje desde las instituciones también de confianza hacia las familias, porque en estos momentos hay mucha incertidumbre al interior de las familias y las mismas instituciones parecieran, digamos, también estar en el plano de esa incertidumbre y ahora lo que es necesario es mandar un mensaje de que el asunto está manejado, de que existen controles para la situación, de que las instituciones públicas están funcionando para poder restituir la confianza en lo social. Entonces, cuando hablamos de una institución educativa y un regreso a la institución educativa, todo lo que tenga que ver con ella, ¿sí? Y las redes tanto sociales que se construyan alrededor de la institución como lo que tiene que ver con las relaciones intrafamiliares. Muy bien. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos y tener la respuesta desde cada una de sus áreas y expertise. Sabemos que muchos estudiantes no lograron continuar su proceso de aprendizaje desde este caso por diferentes motivos. Ya los hemos ido de pronto enumerando y bueno, creo que todo el público también los tiene claros, pero ¿qué podemos hacer con esos estudiantes que no pudieron estar conectados durante estos casi cuatro meses como está diciendo Aníbal? Esto claramente es un riesgo de aumentar la excepción escolar en el país. Posiblemente no logremos que muchos niños retornen a las escuelas. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para que este número no aumente? Y si quiere, pues cada uno en el orden que fueron contestando antes, secretario, si quiere darnos usted primero alguna o algunas ideas, porque me imagino que esto es una preocupación de todos. Sí, bueno, acá claramente esa es la discusión permanente. La discusión permanente es el peligro de la deserción escolar. Nosotros tenemos un lema con el cual nos iniciamos la jornada laboral y la terminamos y es procurar que cuando esta situación se termine o digamos cuando comencemos a contarnos de nuevo, que no nos quede ningún pupitre vacío. Y es que el riesgo, por supuesto, es la deserción. Digamos que si en términos, o si como veníamos antes, era una variable de la que se hablaba e incluso la deserción se mide en presencialidad. Es muy difícil hablar de deserción en términos de trabajo flexible en casa, porque el indicador es 40 días en que no asista la institución. Se considera un estudiante que se considera como desertor del sistema escolar. Entonces, ¿cómo medirlo ahora? Es decir, quienes no estén entregando el material, quienes no se hayan conectado, con quienes no tengamos ningún contacto. Entonces, ahí ese es como un reto importante, comenzar a identificarlos, comenzar a mantener este seguimiento e identificar cuáles son las distintas situaciones en las que, por las que esto está ocurriendo. Por supuesto, hay unas miradas que podrían parecer obvias y es que uno pensaría en la parte rural, por las distancias. Y es que entonces, en el campo, de pronto, el trabajo del chico está mucho más a veces enfocado en apoyar en términos de actividades agrícolas, en el campo. Y entonces, este año se perdió mi joven y me ayuda con el cultivo que casi seguimos produciendo. Y entonces, ahí puede haber un riesgo importante. Pero con ellos también se ha planteado o se ha intentado plantear casi que un acompañamiento en donde algunos docentes o algunos directivos docentes hacen entregas de materiales casi puerta a puerta. Tenemos un riesgo grandísimo en la frontera, 2.500 estudiantes que estudian en Colombia y viven en Venezuela, en este caso entre Cúcuta y Ureña. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande y nosotros, desde el 18 de abril, hemos hecho un trabajo titánico en términos de pasar materiales y poder articularnos con muchas distancias porque no es pasar material en un puente, es pasar materiales con una frontera cerrada, en donde tienen que intervenir entidades de cooperación internacional que nos han ayudado mucho, pero también la gerencia de fronteras, la Secretaría de Fronteras de la Gobernación, la ADIAN, Migración Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, poner de acuerdo a padres de familia que no pueden comunicarse del otro lado y esperar voluntades, digamos, del otro lado del puente, hacer casi que un ejercicio de distribución de este material y tratar de tener algún contacto para que esas guías lleguen, es decir, una operación que es muy compleja. Entonces, ahí también tratar de esperar que esa deserción, o no decir, o no dar por descontados esos 2.500 estudiantes porque ahora que se habla de la reapertura de clases, uno diría, bueno, descontamos estos 2.500 estudiantes que no van a poder bajo ninguna modalidad ni ninguna situación poder iniciar, se abrirá un corredor humanitario para estos estudiantes, será viable, no será viable, es decir, cuando nosotros iniciamos el 20 de enero, las clases, llegábamos a las 4 y media al puente, para poder hacer una operación logística, que eran personas hacinadas para poderlas montar en buses y llevarlas a las instituciones educativas, me digo hacinadas porque eran una masa de personas muy grandes. Entonces, uno no se imagina esta situación, pero entonces empiezan a plantearse toda una serie de variables, o si incluso que el modelo de, cuando yo discuto con algunas personas sobre si se abre o no la reapertura de colegios, uno de los indicadores es a veces, pues deberíamos mirar que vamos ganando poco a poco confianza con los más grandes, de 11 y décimo, y quizá con los que no hemos podido tener contacto, si es posible, digamos. Que es decir que el riesgo de exerción sea una variable también de los espacios que pudiéramos ir, ir reflexionando si pudiéramos volver a clases, si fuera una decisión a partir de ellos. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, ese es el gran reto, pero sobre todo también, que, y se lo he dicho a los rectores, con quienes hablo profundamente y a quienes escucho, porque ellos son nuestra gran referente, nuestro gran trabajo o referente en campo, y es decirles, bueno, hay que mirar cómo se está evaluando, porque en este caso, si bien, por ejemplo, la reprobación y la repitencia pueden ser, pueden incidir en la deserción, aquí la evaluación puede ser un fenómeno de deserción muy complejo, porque si estoy haciendo un esfuerzo, a pesar de muchas circunstancias, y ese esfuerzo que estoy haciendo como estudiante o como familia termina en una pérdida de asignatura, entonces un esfuerzo que no se ve retribuido en términos de la valoración de para qué la calificación, termina siendo incluso en primer bimestre, que es un ejercicio que estamos viendo, como un factor de posible deserción, y el riesgo que implica esto en los cursos donde con más severidad se califica, entonces todo esto, porque nosotros tenemos una repitencia y reprobación muy grande, en sexto y séptimo, es donde más tenemos, pero la deserción más grande es entre noveno y décimo, y podría ser que repitencia y reprobación coincidieran acá con deserción, son variables que hay que revisar territorialmente y por supuesto con todos estos otros elementos que acabo de comunicar. Gracias secretario. Y dándole la palabra a Aníbal, Aníbal desde rector, ¿qué se ha venido conversando a nivel de la institución educativa? Ustedes además tienen un reto adicional de la ruralidad. ¿Qué estrategias se han pensado para buscar esos niños que, como dice Arturo, pues pueden estar en riesgo de perderse, incluso por estar apoyando en conseguir algo de ingresos a su familia, pues que en este momento están posiblemente teniendo mayores retos que nunca. ¿Qué ha pensado la institución educativa? Primero, la meta, Cristina. La meta es ni uno menos, ni una menos. No se nos va ni uno, ni una. Pero qué difícil es. Cuando comenzamos el proceso, en medio del encierro, de la cuarentena, del trabajo en casa, del aprendizaje en casa, el rector les dice a las mamás, a los papás, a los estudiantes, tranquilos los que no se puedan conectar, los que no puedan acceder a la plataforma, los que no puedan enviar. Les vamos a ayudar por otras vías. Lo de las guías, que las imprimimos, que las pueden ir a recoger, que se las podemos enviar con otros, papás y mamás colaborando, estudiantes colaborando. Pero salta una mamá y dice, casi como si estuviera haciéndole el nombre de otras, claro, usted nos dice que tranquilos, que tranquilas, pero ellos se están atrasando. Mi hijo no está aprendiendo. Se está quedando atrás. No, yo mejor lo retiro. Yo mejor la retiro. Entonces, no importa todos los esfuerzos que se estén desplegando desde los diversos órganos gubernamentales, desde los gobiernos, desde los maestros y los directivos, desde las mismas familias, hay un gran peligro en el tema de la deserción y la UNESCO lo ha visto así en todo el planeta. Por eso es urgente que trabajemos todos en el propósito de que los estudiantes puedan retornar a las aulas. Por eso a mí me preocupa muchísimo, tengo que decirlo con mucha contundencia, que la respuesta del magisterio se quede solo en no. No podemos regresar. Y tengo que decir que en las directivas ministeriales hay una palabra que es importante considerar. Ahí se está planteando la posibilidad de que desde el primero de agosto podamos volver. Tenemos dos meses para que trabajemos todos en la búsqueda de los factores que nos permitan llegar allá. Porque si no logramos el retorno de alguna manera de los estudiantes a las aulas, no podemos garantizar las condiciones. Ese tema de la deserción es de una dimensión enorme. Hoy estábamos hablando con unos chicos del grado noveno y entonces llamaba yo a uno que no tenía la cámara. A ver, ¿estás ahí, Juan? Y de pronto volvió. Perdón, perdón, es que estaba ocupado. Pero, ¿cómo en qué estabas ocupado? Es que estoy ayudando aquí en la construcción. Entonces me preguntaba yo, ¿ese está ayudando en la construcción de su casa? ¿Pero cuántos estarán vinculándose a procesos de trabajo y las necesidades de la familia? No, Cristina, es un tema sumamente delicado, el tema de la deserción posible. Y, obviamente, por más que hagamos esfuerzos en la distancia, no vamos a lograr combatirlo si no apresuramos y no trabajamos duro para el retorno a las aulas. Fíjense lo delicado que es. Yo estoy planteando volvamos a las aulas, pero, claro, las condiciones no están garantizadas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en cómo las logramos con el gobierno y con todas las fuerzas sociales. Álvaro, tenemos entonces una secretaría con estrategias y pensándose en el tema. Un rector que también se está pensando y preocupado en el tema. ¿Cómo hacemos para que esos padres de familia que de alguna manera se han visto obligados o de pronto algunos en este tiempo han dicho, oiga, como que ¿para qué volver a la escuela? No sean un factor que ponga en riesgo que ese niño retorne. Es decir, necesitamos la ayuda de todos los padres para movilizar a ese niño que nos ayude en hacer corresponsables de ese proceso del retorno a la escuela. Entonces, ¿cómo los podemos movilizar? ¿Alguna recomendación? Pues mira, aquí escuchando a los colegas panelistas, pues todo esto que ellos han manifestado nos viene pasando a nosotros. nosotros tenemos más o menos 600 niños que estamos atendiendo directamente a través de círculos de aprendizaje en el marco de un proyecto con UNICEF y ahí nos toca resolver esto porque digamos, nosotros no nos hemos acogido a las medidas estas de suspender el servicio educativo porque son poblaciones vulnerables y el hecho de la vulnerabilidad hace que el riesgo sea mayor. Entonces, hay que estar muy encima de esos procesos de aprendizaje con los niños y las familias y en ese sentido pues hemos desarrollado algunas estrategias, ¿no? Entonces, como la primera estrategia que hicimos fue, digamos, hacer llegar el material pedagógico a las instituciones educativas, a las familias, al interior de las familias y, digamos, hablar, tener unas conversaciones antes con los padres de familia y vincularlos en su rol de acompañamiento, ¿sí? Y también ver cuáles dificultades habían en temas de conexión para poder ayudarlos con datos de tal manera que pudiéramos sostener la comunicación y no tuviéramos esa disculpa. Sin embargo, con todo y eso pues se siguen presentando las dificultades. y fue necesario también vincular a los procesos educativos procesos de apoyo socioemocional, ¿sí? Entonces, a la par de los procesos pedagógicos que tenían que desarrollar los niños para aprender, habían unos procesos de apoyo socioemocional o existen todavía y la idea era que en esos procesos de apoyo socioemocional la familia estuviera interactuando unida. Entonces, esa fue una estrategia que nos funcionó, nosotros monitoreamos este proceso de manera continua y logramos identificar que con todo y eso que hicimos logramos digamos una permanencia del 75% de la población. sin embargo, con todo y el esfuerzo que hicimos de hacer llegar los materiales incluso de acompañar el proceso educativo con materiales que nosotros mismos dábamos en el marco del acuerdo con UNICEF de materiales para que ellos pudieran desempeñarse en casa haciendo sus estudios y también direccionar el PAE hacia allá porque toda esta subsidiariedad que se produce en la educación es clave ahora para mantener la permanencia de los niños porque las comunidades vulnerables son altamente vulnerables y cualquier ayuda les sirve. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues que logramos ese 75% pero hubo un 25% que definitivamente dejó de participar de los procesos educativos y dejó de participar de los procesos educativos porque se dedicó a otras cosas. Inclusive tenemos casos de niños que se fueron de la casa porque no se toleraron al interior de las familias la permanencia y la convivencia. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, en la Secretaría de Educación de Bogotá vamos a iniciar una investigación en la que vamos a indagar las causas de la decepción en medio de la pandemia y en esas causas de la decepción nosotros estamos viendo que una causa es el cambio de modelo, de modelo educativo. El modelo educativo que estamos implementando a distancia no es vinculante. Tiene dificultades en la planeación. Se está concibiendo desde la permanencia, desde la participación física. Nuestros profesores están haciendo un esfuerzo por imaginarse eso sin tener herramientas que le permitan por ejemplo la contingencia de una decepción a través de un modelo de estos. Entonces, ahí habría que hacer un esfuerzo desde las políticas públicas por actualizar a los docentes en un proceso gradual. No se trata de ir y enseñarles la fórmula pedagógica para que resuelva este asunto, sino cranearse cuál es el dispositivo, cuál es la manera para ir transformando la educación hacia allá. Porque esto es una crisis prolongada. Esto no va a ser una cosa que vaya a terminar al fin del año. Probablemente se resuelva cuando aparezca una vacuna, pero cuando aparezca la vacuna, de ahí a que llegue y se vacune a todo el mundo, pues ahí también van a haber algunas medidas de contingencia. Entonces, en el marco de una crisis prolongada, habría que pensarse en cómo mejorar lo que estamos haciendo. O sea, no salir corriendo a buscar soluciones, sino tratar de ver qué es lo que estamos haciendo bien y mejorarlo. Yo he visto, por ejemplo, que los profesores con los que trabajamos, unos hacen unos esfuerzos inmensos por conectarse con los niños y logran la comunicación. Tan grandes son los esfuerzos que uno se encuentra, por ejemplo, en situaciones de inquilinato, que hay familias que solamente hay un celular en todo el inquilinato y esas familias son solidarias con estos niños que están en el proceso educativo y prestan el celular para que en el momento en que se comunique el tutor, el celular esté libre para que los niños estudien o sigan las orientaciones. Entonces, fíjense que allá hay una cantidad de sutilezas en estos procesos que todavía desconocemos y por eso les digo, estamos haciendo una investigación y pronto veremos a ver de qué se trata esto y cuáles son los riesgos de la diserción, pero pues hay que tener la esperanza de que la diserción no va a ser una cosa que no podamos manejar. Bueno, son muy enriquecedores los aportes, estamos teniendo algunos comentarios que me gustaría compartir con ustedes en nuestra transmisión a través del Facebook de la educación que nos une, Alberto Vidales nos comparte la escuela tal como la tenemos, olvida aquellos aprendizajes sin escuela o aprendizajes invisibles. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Hoy en día nos estamos dando cuenta que los niños están teniendo otro tipo de aprendizaje y muy posiblemente llegarán a la escuela con expectativas también basadas en eso que han vivido durante estos meses. y un segundo comentario de Luis Ángel Muñoz que nos dice muy importante esta mesa que abre el debate y con diferentes criterios permitirá ver salidas en este momento inmanejable causado por la pandemia. Nos alegra mucho que encuentren productivos este compartir de experiencias que están teniendo tres personas maravillosas que desde su perspectiva nos están compartiendo un poco su reflexión a lo largo de estos difíciles meses. Secretario ¿en qué debería centrarse el trabajo de los docentes frente al regreso a la escuela? Sabemos que y nos lo decía ahora hay retos pedagógicos nos hemos dado cuenta que las brechas de inequidad pues hoy son más evidentes que nunca pero ese maestro que va a volver en algún momento no sabemos por ahora cuándo a esa escuela ¿en qué debería centrarse su trabajo en ese regreso? Porque claramente pues va a cambiar. Bueno yo creo que acá es fundamental hablar del cuidado de pues digamos el docente su vocación siempre ha estado por pues también ha sido siempre cuidador digamos el docente tiene muchos roles más allá de transmitir contenidos creo que siempre esa fase de la docente el docente que cuida pero acá también es un cuidado en yo creo que en un sentido también desde lo que está pasando actualmente en términos de cuidarse ellos mismos en la forma de las frustraciones que les producen todos estos procesos hay profesores que están muy frustrados por por lo que ocurre por por lo que ocurre en términos de de no poderse conectar de no poder estar haciendo bien su trabajo porque era algo eran tenían una forma digamos de transmitir o de una didáctica y eso y eso les cambió y esa y ese ejercicio nuevo pues les ha llegado a situaciones muy frustrantes con el manejo de los horarios colapsaron sus celulares unos temas emocionales muy difíciles y ese tema del cuidado es fundamental pero también el cuidado de los estudiantes en la forma en que también a veces se les digamos se asume una posición a veces muy vertical en términos de de estos son los ejercicios que hay que hacer esto es el taller resuélvanlos y y si no me lo entregan pues ahí digamos el tema no es solamente entonces el de transmitir un contenido y evaluar sino también lo que implica para un estudiante que no pueda conectarse o que no envíe su trabajo o que se encuentre emocionalmente frágil entonces también hay que cuidar a los estudiantes es como un tema del cuidado se vuelve fundamental y preguntarse todo el tiempo quizá una una frase que que alguna vez en un diálogo con Juan Maragal él planteaba y es que esto quizá es un momento de defender lo aprendido entender entender el proceso de aprendizaje como de este momento no como para correr o ganar altura sino para para defender lo que bien o mal teníamos hasta este momento para que luego no no tengamos que retroceder tanto en el tiempo porque en este momento a veces se asume el proceso académico como un proceso de como como si se estuviera ganando masa muscular y acá de pronto es es mantenerse 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 no solo para contener la deserción sino también la frustración que implica que otros aprendan a mayor velocidad y no haya una posibilidad de 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 pues de alcanzar a los compañeros y la frustración se vuelve grandísima entonces también yo creo que ese concentrarse de los profesores también sería como decir en donde estábamos y defender eso y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo y no tratar de pronto de ganar altura que quizás no es la prioridad en este momento del sistema Muy bien Álvaro para quienes trabajamos en el sector educativo la participación de las familias en los procesos educativos siempre es un reto los padres muchas veces dejamos la educación en manos de la escuela y aquí nos tocó asumirla al llegar los niños a nuestros casos y a tener que asumir ese rol de de maestro pero una vez abran las puertas de la escuela cómo hacemos para que los padres nosotros no volvamos a lavarnos las manos y a entregar a estos niños a la escuela sino que siga habiendo esa participación muy activa de nosotros como padres y esa corresponsabilidad que yo creo que si algo hemos logrado en este momento ha sido ese despertar por muchos de nosotros aunque para muchos también puede haber sido muy difícil esta situación para quienes han logrado involucrarse cómo hacemos entonces para no perder ya esa conexión que se ha ganado sí bueno hay muchas dificultades en los papás para asumir los procesos pedagógicos porque digamos la paciencia que tiene el profesor es una paciencia que se logra en el oficio pero además es formada o sea se forma al educador para enseñar a los niños los padres de familia pues no están tan formados para ser padres de familia y sobre todo para ser profesores padres de familia entonces esa es una situación que tendrán que asumir los padres de familia lo están asumiendo lo están asumiendo nosotros tenemos testimonios de padres que nos dicen mire yo yo la verdad esto de enseñar a mis hijos acompañarlos en el proceso yo jamás me lo imaginé yo nunca había hecho esto pero me ha costado mucho trabajo y al ver los resultados pues siento que ha sido un buen esfuerzo sí inclusive en una ocasión llegó una abuelita a decir que había aprendido a leer y escribir enseñando pues acompañando a la nietecita en estos procesos porque mientras la mamá va a ir y busca la comida pues se le se queda con la abuelita bueno en fin entonces digamos ahí han habido cambios en la configuración familiar en las relaciones intrafamiliales que en algunos casos son muy buenos y que suponemos tendrán que fortalecerse y mantenerse la dificultad esa es en reconstruir aquellos que se han desbaratado sí esa es una dificultad pero yo creería que la situación no va a cambiar mucho en términos de los roles lo que sí deberíamos es poner el componente o sea es decir hacerlo evidente es decir tener la intención pedagógica de transmitirle a los padres el mensaje pedagógico de lo que significa educar en conjunto con el docente a los niños sí y aprovechar el momento de regreso parcial a las instituciones educativas para reforzar el mensaje sí porque esto digamos es un asunto de colaboración y solidaridad o sea no y además todos estamos vinculados al problema no hay aquí nadie que esté digamos exento de esta situación entonces sí creería yo que debería ser por esa vía es instalar un mensaje pedagógico un mensaje pedagógico que llegue a los padres de familia y que instale esa 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 coeducación allí entre profesores y padres de familia los niños están dispuestos los estudiantes buenos siempre son buenos en cualquier circunstancia la dificultad que tenemos es con los pelados que no les interesa mucho el estudio y bueno a esos hay que hacerles otro tipo de apoyo aquí uno de los participantes nos dice Álvaro Camacho nos dice que hay algo en lo que tienen confianza las familias es en la escuela que se les ha aproximado y ha estado presente desde el comienzo de la emergencia que tiene en cuenta sus condiciones y ha acudido a todos los medios para primero identificar dónde están los estudiantes cuáles son las condiciones en las que están comunicarse con ellos y desarrollar actividades educativas que trasciendan las actividades del aprendizaje y tiene en cuenta su contexto y no sólo el conocimiento disciplinar sino el conocimiento cultural propio de su contexto es un poco el resumen muy completo de lo que hemos venido todos de alguna manera diciendo Aníbal estamos todos hablando y leyendo en muchos contextos la palabra nueva normalidad y nos tenemos que reinventar y la educación va a cambiar ¿cierto? son tres combinaciones de palabras que todo el tiempo ahora nos están casi que atacando ¿qué oportunidades de cambio logras evidenciar desde la institución educativa que son posibles de implementar en el próximo año? digamos que no nos vayamos tan a largo plazo porque yo creo que también esta es la nueva normalidad y la reinvención y el transformar de la escuela pues yo creo que todavía nos coge a todos un poquito desde la incertidumbre sabemos que muchas cosas van a cambiar pero no sabemos todavía a ciencia cierta eso cómo va a ser ¿qué instinto que te está diciendo el corazón y la cabeza desde tu institución educativa? enciende el micrófono sí claro todo todo nos es dado por la educación la afirmación aquella de 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 y de todos los pedagogos y la educación no solo en la escuela pero vamos a ponerla en la escuela después de esta pandemia de esta cosa inédita de este momento histórico pueden pasar muchas cosas con la escuela podría pasar algo similar a lo que algunos dicen que va a pasar con la sociedad en general algunos plantean pues mire no se hagan ilusiones todo va a seguir igual el sistema de producción el sistema capitalista se reactiva y seguirá funcionando tal cual era antes sobre los rieles de lucro sobre los rieles de la ganancia y el esquema de las desigualdades va a seguir como siempre otros planteamos debería ocurrir un cambio sustantivo en las maneras de relacionarse los estados en las maneras de relacionarse los seres humanos y dentro de la escuela algo tendría que pasar por ejemplo los recursos para la educación y la salud este momento histórico nos está dejando claramente pero de plano que los estados el nuestro por ejemplo olvidaron en gran parte ese compromiso con salud y educación y estamos pagando entonces las consecuencias ¿qué pasaría entonces en este camino? la necesaria el necesario fortalecimiento de la escuela con los recursos que eviten por ejemplo el hacinamiento entonces imaginemos una escuela que necesita que no haya hacinamiento de inmediato ahora no puede haber hacinamiento es una de las medidas de bioseguridad pero en adelante no debería haber hacinamiento y para ello se necesita ese fortalecimiento también desde los recursos económicos desde una visión de estado el tema de las TIC por ejemplo la ley 1978 del año pasado apenas del 2019 plantea que es un derecho de los colombianos y una obligación del estado garantizar la conectividad de todos los ciudadanos y en particular en todo lo relacionado con el tema de la educación para poder garantizar la educación de los niños de las niñas de los adolescentes de los colombianos pues bien miren lo lejos que estamos de eso y ya con todas esas condiciones está el maestro está el educador estamos los directivos ¿cuál es la relación que vamos a establecer con los niños con las niñas con los aprendices con las familias para que esto sea otra cosa completamente a ver si a ver si se produce la revolución copernicana en pedagogía de la que hablaba por ejemplo Claparet por allá en algún en el siglo XIX ya una revolución bueno hace mucho tiempo se habla de revolución en pedagogía pero después de este impacto es muy posible que podamos hacer eso hay algunos que dicen con los mismos maestros con los mismos directivos no sueñes no va a ocurrir eso pero yo desde una visión optimista y esperanzadora digo esto es que estos maestros estas maestras y estos directivos no vamos a ser los mismos porque también estamos siendo impactados duramente por la situación por ejemplo sobre el tema de la evaluación se preguntaban maestros bueno pero ¿cómo hago yo para saber por qué razón Juanito no me presentó los trabajos y él los recibió y los otros unos son buenos estudiantes y no están cumpliendo entonces decía la verdad yo no sé si no los está enviando porque su celular le falla porque no tiene computador porque se le ha acabado el plan de datos porque esto y lo otro o le da pereza o está angustiado o el tema familiar o el tema del estrés entonces ¿qué conclusión sacaban los maestros frente a esto? se fueron hacia estas posiciones no podemos evaluar cuantitativamente por ejemplo vamos a hacer evaluación de verdad formativa a distancia vamos a hacer evaluación cualitativa por lo menos entonces alguien dijo bueno mínimo pongamos el estrés en la evaluación cuantitativa cuando el otro dijo ¿y por qué no le ponemos cinco a todos? si están sobreviviendo y les estamos ayudando a que sobrevivan es decir desarrollemos ayudémosles a ellos a que desarrollemos habilidades socioemocionales entonces la pregunta es si todo ese pensar si todo ese sentir se podrá mantener al retornar y nosotros vamos a trabajar para que eso sea así es decir que la relación esa triada pedagógica de saber relación con el saber maestro estudiante aprendiz y educador pueda tener una revaloración pero muy poderosa aquello que ya muchos han leído de Freire el educando es también un educador miren el que ha vivido estas circunstancias tan difíciles en estos momentos el niño la niña oprimido por todo este tipo de agobios pero el maestro también oprimido por el encierro entonces al llegar otra vez a la escuela ¿cómo replanteamos el sistema educativo de tal manera que haya más sentido? ahí llamaríamos una búsqueda de sentido para el proyecto educativo para el proyecto de vida en realidad si no logramos trabajar en eso para que sea más motivadora la vida en el colegio pues no vamos a lograr mucho y ahí entra lo que estaban diciendo Álvaro y también yo creo que Arturo sobre el tema de la familia de los padres de familia quienes estaban hoy en mi institución repartiendo encargado del operativo de entrega de alimentos ante la imposibilidad de que los maestros y los directivos lo hagamos los padres y las madres encargados completamente apersonados no podemos olvidar entonces que una retoma del sistema educativo imbricará a los papás y a las mamás de otra manera una participación de los estamentos mucho más significativa los mismos estudiantes es decir ¿qué palabra tienen para decirlo? ellos ellos tienen una posibilidad de pronunciar el mundo como decía Freire ellos también pueden participar y el maestro va a entender eso una educación más amorosa más incluyente poderosamente afectiva enfocada en ese tema de que nos preguntemos y respondamos más preguntas que respuestas pero que haya mucha pregunta problematizadora de ¿por qué estamos acabando con el mundo? ¿qué es lo que nos está pasando? para que los estudiantes hayan más sentido en lo que están aprendiendo en la vida escolar de la mano de los maestros por supuesto Muy bien no sé si Arturo y Álvaro para que también vayamos redondeando algo breve en cuanto a oportunidades de cambio concretas que ustedes ya puedan ver y que podamos materializar cercano en el próximo año en torno a ¿qué escuela regresarían los niños? Pues yo creo que podría ser una escuela en donde en donde habría quizá un poco más de solidaridad en términos de alguna forma que podría parecer obvio pero me lo han manifestado muchos de los de los rectores o los profesores y es que ha ha habido un mayor contacto no con no necesariamente con los estudiantes sino con las realidades de los estudiantes y porque en distintas ocasiones han tenido que que conocer sus circunstancias para entender sus procesos de aprendizaje y eso es fundamental incluso visitar algunos de estas de estos hogares y eso se vuelve fundamental y yo creo que que si ha permitido y si va a permitir acelerar en gran medida unos debates profundos sobre lo pedagógico que a veces son dejados de lado entonces ahí ahí yo creo que que son avances fundamentales en los que esperamos eh podamos mantener cuando 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 las cosas se vayan aligerando entonces eh pues yo creo que son son temas muy importantes que hay que que hay que ir retomando y Álvaro nos quisieras compartir algo más sí yo voy a hacer en breve eh pues la nueva normalidad nueva normalidad entonces la nueva sí la nueva normalidad yo me imagino que hace referencia al futuro inmediato es decir el la 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 alternancia ¿sí? entonces en relación a eso pues yo creería que entraríamos a una fase eh como de recuperación ¿sí? y en esa fase de recuperación eh pues tendríamos que tener todo lo que los los colegas han dicho hasta el momento pero en en general deberíamos tener eh la posibilidad de fortalecer los logros obtenidos y en ese sentido saber cuáles son ¿sí? y también identificar en dónde se plantean los vacíos y entrar en una en un proceso de llenar esos vacíos eso implica grandes esfuerzos económicos por parte del Estado pero también en desde el punto de vista de los profesores unos cambios sustanciales importantísimos en sus prácticas pedagógicas pero sobre todo en esa nueva normalidad eh o dar paso a esa nueva normalidad implicaría que todos eh supiéramos para dónde vamos es decir tuviéramos los pasos claros de aquí a no sé a un tiempo un poco más eh larguito eh con tiempos claros con espacios claros y con recursos también claros para para podernos ponernos a planear ¿sí? eh y todo esto debería estar orientado a a resolver las necesidades que se están presentando hoy en día entonces esa normalidad esa nueva normalidad es una normalidad de recuperación de la fase de recuperación de todo esto bueno yo quisiera entonces eh brevemente cerrar con cinco ideas que me quedan de este espacio tan importante eh lo primero es que creo que mientras los he ido escuchando eh esto ha sido un despertar forzoso para todos eh donde eh la el regreso a la escuela tiene que tener una mirada integral una mirada desde las necesidades sociales socioemocionales de los niños de las familias de los rectores de los maestros de los mismos secretarios eh todos tenemos miedo todos tenemos necesidades todos tenemos preocupaciones entonces tenemos que tener una mirada integral a la hora de tomar estas decisiones tenemos que entender qué está pasando con esos niños que se nos quedaron por fuera del sistema o que están en riesgo de no retornar a la escuela y hacer una búsqueda activa para evitar que la decepción escolar eh pues nos aumente el tercer elemento que quisiera dejar sobre la mesa eh los retos pedagógicos son enormes pero los retos de acompañamiento socioemocional en este momento eh a nivel de todas las personas del país se hace eh pues necesaria para que este regreso a la escuela pues realmente lo podamos hacer de una manera eh pues exitosa y por último entonces esa esa escuela que creemos que va a ser la escuela que permita que eh nuestros niños regresen es una escuela donde los docentes eh se van a cuidar ellos mismos van a cuidar de nuestros niños eh son capaces de manejar sus propias frustraciones de estar atentos a la lectura del contexto las necesidades de los niños de las familias eh donde necesidades básicas como el no hacinamiento el acceso a la tecnología eh un asentio de lo que hacemos yo personalmente les confieso que como madre lo vi acompañando a mis hijas en el proceso educativo vi como eh pues lo que les enseñan a veces está muy lejano de lo que el para qué aprenden lo que están aprendiendo entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de contextualizar cada uno de esos aprendizajes y una escuela sobre todo mucho más solidaria y empática eh por las necesidades de todos con esto pues hago un cierre y un especial agradecimiento a mis tres a Álvaro Aníbal y Arturo a todas las personas que nos acompañaron por todas las redes eh Zoom eh Facebook y los diferentes medios por los que estuvieron acompañándonos los que estuvieron activos eh por el chat haciendo sus preguntas y sus comentarios y esperamos vernos en 15 días en el siguiente conversatorio una feliz tarde para todos y muchas gracias muchas gracias 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 con invitación chao chau